¿Cómo están? Bienvenidos a Por Si Te Lo Perdiste, mi nombre es José Luis Cuevas y en esta ocasión vamos a platicar de la marca histórica del equipo de León igualando al Cruz Azul de la temporada 72. También comentaremos lo que ha sucedido en España donde prácticamente el título de liga es para el Barcelona. El clásico joven se acerca y llega tanto América como Cruz Azul en igualdad de circunstancias. El gol de Raúl Jiménez, el doblete del Chucky Lozano, además de la buena actuación de Carlos Vela y desde luego el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Todo esto en Por Si Te Lo Perdiste. Por Si Te Lo Perdiste comenzó la Liga Mexicana de Béisbol donde vale la pena señalar los visitantes terminaron mandando. Si bien es cierto todo arrancó con los Leones de Yucatán visitando a los Sultanes de Monterrey, vale la pena señalar las series que tuvieron tanto los Diablos Rojos del México frente a los Tigres de Quintana Roo, así como el partido entre los Piratas de Campeche que visitaron a los Pericos de Puebla. Los visitantes terminan llevándose esta primera serie en lo que se refiere al béisbol mexicano, donde desde luego había mucha expectativa por los Pericos de Puebla y este roster tan competitivo que armaron. Desde luego el campeón, los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México que estrenaron estadio, pero que cayeron ante los Tigres. Por Si Te Lo Perdiste, los mexicanos en el extranjero siguen encendidos. Carlos Vela vaya que está comandando al equipo de Los Ángeles FC al marcar un gol y una asistencia en la victoria 4 por 0 frente al DC United. Ya lleva 7 goles y 4 pases para gol. Vale la pena comentar también que en el fútbol de Inglaterra en la FA Cup, Raúl Alonso Jiménez marca un golazo. Llega a 16 tantos, sin embargo su equipo cae frente al Watford 3 goles a 2 y de esta manera se escapa la posibilidad de verlo en la gran final de la FA Cup. Por otro lado, el Chucky Lozano llegó a 40 anotaciones. El mexicano termina marcando un doblete en el empate de su equipo, el PCB, frente al Vitesse y de esta manera pierden el liderato, pero es destacado que en dos años el Chucky Lozano lleva 40 goles allá con el PCB. Por si te lo perdiste, la Liga Española prácticamente está sentenciada en la jornada 31. El equipo del Barcelona terminó por ganar 2 goles a 0 al Atlético de Madrid. Diego Costa se fue expulsado y eso terminó ayudando al dominio total del equipo líder allá en España, que es el equipo del Barcelona, que a falta de 7 partidos tiene 11 puntos de ventaja en relación al Atlético de Madrid. Y con esto, si analizamos el calendario que tiene el equipo catalán, pues bueno, le quedan partidos complejos hasta cierto punto, como la Real Sociedad, como el equipo del Alavés, como el equipo del Getafe, que pelean todavía por puestos de Europa. Por si te lo perdiste, se dio el gol 10.000 en la cancha del Estadio Azteca. Fue obra de Milton Caraglio en la victoria de Cruz Azul 3 por 0 contra Querétaro. Vale la pena comentar que de esta manera el equipo de Cruz Azul llega en igualdad de condiciones en relación a los puntos que tiene el equipo de América, que perdió 3 goles a 2 con Tijuana. Y vale la pena comentar, Miguel El Piojo Herrera volvió a hablar del arbitraje. Llegarán en igualdad de condiciones a lo que será el partido del Clásico Joven el próximo domingo, jornada 14 del fútbol mexicano, la final de hace unos meses. Tendrá que definir en gran medida al equipo que va a dar el salto a la liguilla y el otro que tendrá que pelear en próximas jornadas. Por si te lo perdiste, León de Ignacio Ambriz sigue haciendo historia en la Liga MX. Llegó a 10 victorias de forma consecutiva. Lo hizo tras ganarle de Caxa 2 goles a 1 en el Estadio León. Y de esta manera iguala a la temporada que tuvo el equipo de Cruz Azul en la 71-72 con más victorias de forma consecutiva. ¿Qué viene para León? Ser el máximo ganador en este tipo de competencias con 11 consecutivas. Nadie más lo ha hecho, pero también la posibilidad por parte del equipo de La Fiera de llegar al récord de puntos en cuanto al liderato general se refiere, que sería de 43 el que tiene el América de la apertura 2002. Así el equipo de León con 32 unidades y a falta prácticamente de 12 unidades por disputar podría llegar a 44 puntos. Esto ha sido todo en Por Si Te Lo Perdiste. Recuerden que arranca la Champions League en la fase de cuartos de final de ida. El martes, buenos partidos. El Manchester City frente al Tottenham. Además, el Liverpool se va a medir al Porto. Y para el miércoles, el Ajax contra Juventus. Y el Manchester United enfrentando al Barcelona. Messi la tiene Messi para el segundo gol. Gol, 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 Messi. He's got support here from Lozano. Cuts him back inside. It's Lozano! Oh! De La Fiera! Vela, Birnbaum the defender. Vela back to that magical lap foot. He scores! Never mind a save penalty. Hebronet scores! Raoul Hebronet scores! Oh my word! What a moment!